Bienvenidos a todos los presentes, candidatos y amigos que nos acompañan. Todos estamos contentos porque es un día especial, histórico para Zamora y la República. Está aquí la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sánchez. La primera mujer que ocupará la más alta responsabilidad en el país. Es un amor teniente con nosotros, doctora Claudia. Bienvenida a esta tierra de mujeres y hombres. Zamora me recibe con mucho cariño, con la esperanza y convicción de que este 2 de junio México decidirá continuar con el segundo piso de la puerta transformadora. Hemos logrado avanzar como nunca antes en la construcción de un país justo e igualitario. Primero, compensando las parencias de quienes más lo necesitan y que históricamente habían sido olvidados. Segundo, impulsando la igualdad de oportunidades. Esto precisamente es lo que nos ha permitido tener un piso parejo entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Gracias a estos avances impulsados en este sexenio transformador, podemos afirmar, sin demora equivocarnos, que en México y en Zamora es tiempo de mujeres. Tiempo de caminar hacia un mejor mundo. Tiempo de vivir en paz, amoría y tranquilidad. Tiempo de mayor dinamismo económico y crecimiento para todas y todos. Tiempo de vivir en paz. Tiempo de votar en desarrollo del campo y el comercio. Tiempo de que Zamora recupere la grandeza. Con estos esfuerzos, doctora Claudia, te pedimos desde el corazón, a nombre de todos los zamoranos, que cuando seas presidenta de México, nos ayudes a resolver los problemas que ajejan a nuestro municipio y la región. Sabemos que así será, porque eres una mujer de valor, palabra y compromiso. Gracias, compañeras y compañeros, a todas y todos, los invito a que concluyamos el triunfo en unidad. Tenemos un mismo objetivo, que es la consolidación de la cuarta transformación. Por eso, el 2 de junio, votemos 5 de 5, 5 veces Morena, 5 veces PD o 5 veces Partido Verde. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a lanzar con el palme en la pierna de Marco Cortés! ¡Estamos listos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias compañeras Emperio Mora, por esta visita y de mi vida, y a todos los antecedentes en Cád Wegón! ¡Alelante Dios! ¡Gracias!